Epa! Estaba tan acostumbrado antes a poner todo en su lugar, controlar todo. Mi pareja, así, aquí. Esta es la forma. Aquí. Mis amigos, acá. El no sé qué, acá. Lo que hago hoy, acá. Todas las cositas alrededor, aquí y acá. La silla de este lado. Y me di cuenta. Que con razón estaba trabado. Estaba poniendo todo en su lugar. Y me faltaba ponerme a mí en mi lugar. Mucho más importante. Entender dónde debo ir yo. Si aquí no está funcionando, es porque aquí ya se acabó. Y tengo que moverme al espacio donde sea. Pan, acá es donde yo funciono ahora. Y los elementos quedan bien organizados. Es mucho más fácil. E importante. Moverme yo y ponerme en el lugar que debo estar. Para poder desarrollarme bien justo desde ahí. Y listo. Por aquí lo tengo, ¿eh? Mi libro. Tu código personal. Lo que tú significas inconscientemente para el mundo. ¿Para qué te buscan? Más información. Tu código personal.com o a mi WhatsApp. ¡Wopa! Te amo. ¡Gracias! No te amo! ¡Gracias! T appetite этойchnical. Te amo. Adiós. La verdad es bueno. La verdad es bueno. ono. Prodelha. Peque.